Ya volvemos con Art Attack. La competencia del año está muy cerca. Pero Megan, saltar es fácil. Si es tan fácil, hazlo tú. Y para ganar, deberán encontrar al mejor. ¡Wow! ¡Únete al equipo! Pero hasta un campeón puede dudar. Creímos que te gustaba el doble salto. Llega una nueva película DJ Channel. Es la música. Es una sensación. ¡Champín! Uno, dos, tres, saltá. Este mes en Disney Channel. ¿Te imaginás ver a Sharpay, Ryan, Chad, Taylor y Gabriela Montez en vivo en River? El día soñado llegó. Movistar Música presenta Disney High School Musical El Concierto. Conseguí tus entradas exclusivamente con Visa. Llamando a Ticketek 5237-7200. O con Visa Electron en sus puntos de venta. High School Musical El Concierto. 15 y 16 de mayo en River. Ocho millones de chicles son despegados de zapatillas Shonfus por año en el mundo y arrojados a la basura. Shonfus. La calle es nuestra. Los creadores de Wallace and Gromit y Shrek presentan en DVD y video... Lo que el agua se llevó. La espectacular película animada para los más chicos y toda la familia. El DVD trae extras de otro planeta, incluyendo el especial de las babosas cantantes y juegos alucinantes. Lo que el agua se llevó. Conseguíla antes de que se agote. Chao. Chao. Princesas, joyas mágicas. Tesoros brillantes te rodean. Ariel y su corona. Meca nieves con sus joyas. Celicienta y su vestido brillante. Y un anillo para ti. Princesas, joyas mágicas. Las princesas, joyas mágicas vienen con un anillo para ti. Las princesas también fueron bebés. Princesas, guardería real. Un mundo con tus princesas bebés favoritas. Princesas, guardería real y accesorios. Los últimos reportes son que los niños están trepando por las paredes para conseguir los nuevos juguetes de Lombre Araña 3. Ahora en cada comida para niños en Burger King. Y Lombre Araña ha regresado. Ahora podrás atrapar a tu personaje favorito de la nueva película de Lombre Araña 3. Captura toda la colección y déjate atrapar por la diversión en Burger King. Barbie Respuesta Mágica viene con planchas de preguntas intercambiables. Toico. Copados. Mucha habilidad tenés que tener. Copados. Que copado es copados. La copita se cayó. Con copados te divertirás. No pararás de jugar. Copados. Es de Detroit. Seguimos con más en Disney Channel. Seguimos con Art Attack.